Bueno, aquí estamos gente, aquí acabamos de llegar aquí con un gran amigo, aquí a Parras de la Fuente Pues aquí miren, aquí les presento a un gran amigo, Arturo Arenas, ¿cómo está? Gracias, gracias Aquí los espero otra vez que vengan por estos lares, aquí tienen su casa, aquí tienen donde llegar Y la amistad de rea toda la vida Gracias Arturo, eres correspondido, nos dio gusto que hoy nos recibiera este gran amigo de años Teníamos 40 años, yo creo que no nos mirábamos Y hoy nos reunimos acá en Parras de la Fuente, aquí estamos, aquí está el chavito, la Vivis Y pues el día de hoy vamos a organizarnos un rato más, a ver dónde vamos a pernoctar Y el día de mañana, si Dios quiere, pues nos vamos a la cabalgata A recorrer, a hacer el recorrido desde aquí de Parras de la Fuente hasta la Peña No sabemos exactamente para dónde esté, pero Y así estamos, aquí estamos Rosa Pues un saludote para todos los que no vinieron A ver la que se nos rajó, pero bueno, dice que le dieron un trabajillo Ni modo compa, échate un clavo en el canal Échate un clavo en el canal, hay que limpiarlos Nos vemos, hasta la próxima Rosa